Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Tengo un pedazo de tierra, fuego que salta o braseiro Dormir en el fondo de la serra, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, lleva recados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Ter un burro viola esao, llamar a danza dos apos Correr con bola en amao, quiero ser un real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Coller a mendantellados, dar bananas andudarillas Dobrar o cabo do mundo, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, lleva recados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Chartero en bicicleta, lleva recados de amor Correr con bola en amao, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, lleva recados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Con una música o con la música o son, do real hay yo Cartero en bicicleta, lleva recados de amor Recados de amor, dar bureaucré grace Gracias.